Noche para brillar en el aula deportiva de la Universidad de Medellín. La serie llegaba empatada, el ganador se quedaba con el título, por ello se esperaba un juego parejo, pero el visitante con poco intentó hacer mucho, la ausencia del tercer refuerzo pesó. Academia marcó territorio desde el primer minuto y al final con un cómodo 103-82 se tomó la copa. El mejor jugador de la liga también lo puso el local. Rodríguez marcó 32 puntos y fue el capitán del quinteto que por fin gritó campeón. Esta es la nota que tendremos a la una de la tarde en la sección deportiva sobre el triunfo de academia, triunfo en la liga del baloncesto colombiano, ya lo saben, a la una de la tarde. Y también nos vemos en las redes sociales de Donatres en Noticias. Un abrazo.